Esta película es un viaje al corazón del Amazonas. Está inspirada en los diarios de dos exploradores que recorrieron la Amazonía colombiana en principios del siglo XX, que son Theodor Kosgrinberg, el alemán, y Richard Schultes, el norteamericano. Es la historia de un hombre que está enfermo, de un viajero alemán que está enfermo en el Amazonas y se está muriendo, y necesita para poder salvarse encontrar a alguien que lo ayude, encuentra a alguien que lo ayude, que es un payé, un chamán, un sabio, un guerrero, que es el último sobreviviente de un pueblo que fue exterminado por la cauchería. Y le dice que lo puede ayudar, pero que la única manera en que lo puede ayudar es contactando a la gente, a los sobrevivientes de su pueblo, que han estado con... Este explorador le dice que los ha visto y que los ha contactado. Entonces juntos emprenden un viaje al corazón del Amazonas, en el cual pasado, presente y futuro empiezan a mezclarse. Es una película que está contada muy desde el punto de vista indígena. Entonces también eso se conecta con una historia de un explorador que viene 40 años después, buscando esa misma planta y buscando esa misma historia de este personaje que vino antes. Sí, yo realmente empecé con la idea y empecé a investigar, pero realmente lograr entrar dentro de este mundo de vista, dentro de este punto de vista indígena, entrar a este mundo, a este conocimiento, me costó muchísimo tiempo. Entonces yo casi me enloquezco escribiendo el guión durante tres años. Y luego pues era la pregunta de dónde hacerlo, ¿no? ¿Dónde rodar? Pues sabemos que queríamos rodar en la Amazonía colombiana. Y recorrimos una gran parte, llegamos a lugares realmente inhóspitos, contactamos gente que está casi al borde de lo que es la civilización o lo conocido. Y nos fuimos más allá, ¿no? A lugares donde ya estás fuera de la grilla. Donde ya no... No recuerdo una vez que un piloto avión me dejó una vez en una línea en la selva y me dijo, bueno, nos vemos tal día y tal hora acá. A partir de este momento yo me voy y usted en este momento está a dos semanas a pie de un radio. Entonces lugares donde no existe el dinero, donde no te cueste un millón de dólares y lo único que te sirve es para hacer una fogata. Pero el Baupés es muy interesante, nos pareció el lugar más adecuado para rodar. ¿Por qué? Porque es una selva que está muy conservada. Es una selva que es muy hermosa, los ríos son negros, muy llenos de minerales y es una... Y a diferencia de Leticia o de otros lugares donde ya hay muchísima ganadería, muchísimo cultivo, etc. Aquí esto es una selva prácticamente virgen. Yo digo que eso es prácticamente la Capilla Sixtina de Colombia. O sea, es lo más valioso que tenemos porque eso... Si lo logramos conservar, eso en 500 años va a ser invaluable, ¿no? O sea, va a ser una cosa... una joya de la humanidad. Y bueno, pues poder rodar en estos lugares, pues eso implica muchísimo... No solo un esfuerzo, sino que también se corre un gran riesgo. La selva te destruye en 5 minutos sin dificilidad la gana. Y eso es lo que les ha pasado a estas películas que han querido hacer en la selva, ¿no? Estos rodajes que se vuelven tan famosos porque son... Cuando uno llega sin entrar dentro del lugar, sin acompañarse de la gente del lugar, y sin respetar el lugar, cuando uno llega a tratar de imponer una lógica del mundo occidental a un lugar como la selva amazónica, pues ella simplemente lo rechaza uno. Y si eso pasa, pues uno se muere. O el rodaje muere o el rodaje naufraga inmediatamente, ¿no? Pero pues en la preproducción, antes de ser la película, estábamos muy asustados, ¿no? Un día vimos llover 36 horas seguidas. O sea, como que uno decía... Si esto nos pasa en el rodaje, nos morimos, ¿no? Y tuvimos 5 semanas sin lluvia. Pasaban cosas como que... dábamos el corte de almuerzo y empezaba a llover. Parábamos el corte de almuerzo y se acaba la lluvia. O parábamos el corte al final del rodaje y se mandaba el aguacero bíblico demencial. Pero el único día que nos llovió en el rodaje, nos acabó. Y fue afortunadamente dentro de la quinta o sexta semana de rodaje. Si hubiera sido la primera semana, la película se habría cancelado. Todo era muy difícil. Cada plano, cada puesta de cámara, cada desplazamiento en bote, cada cosa era tanto el esfuerzo, tan poco el tiempo, que yo pensaba que no íbamos a poder aguantar este ritmo. O sea, realmente eran impensables. Yo dije, realmente, ¿en qué nos metimos, no? ¿Cómo vamos a salir adelante con esto? Porque es primera semana, ya estamos acabados, ya, y vamos colgados de tiempo. Y a pesar de que las cosas están saliendo bien y que la película está quedando muy bien, el esfuerzo es demasiado grande, ¿no? O sea, estamos como más allá de lo que uno cree. Entonces, ¿cómo vamos a sostener este rodaje durante tanto tiempo? Pero realmente lo que pasó fue que nos endurecimos y el equipo realmente sacó una garra que nunca había visto. y con mucho amor y con mucha alegría y con mucho entusiasmo también se pararon más fuerte y se esforzaron más y llegaron más lejos. Y eso a mí me impresionó profundamente, ¿no? El equipo ha sido mágico y increíble. Una de las equipos más difíciles que he trabajado con. Estamos en la gracia de la lluvia, en la gracia del límite. Viajamos, tenemos que viajar de Mito a Inírida, porque íbamos a rodar, tenemos una locación importante de Inírida. Y la única manera de rodar, de llegar allá, de hacer ese viaje, era en un DC-3 de los 70 años, un avión de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una experiencia que te cambia completamente tu percepción de la aviación, ¿no? Pero volar en un avión de esos sobre la selva es una experiencia inolvidable. Y todos los días eran cosas así, o sea, llegamos a rodar a Mabecure, ¿no? Que es este lugar fantástico en Inírida, que es un lugar mágico. Y realmente nos recibe un arco iris. Por eso es que llegas rodeado de toninas y estás llegando, y es el lugar donde realmente te viene el arco iris. Ahí es, o sea, realmente vimos un arco iris llegar al río en frente nuestro. Sí, pues lo importante, una cosa fundamental a la hora de ver la película, es que este Amazonas que es en la película es un Amazonas que ya no existe. O sea, estamos recreándolo. Porque este Amazonas puro en su estado virginal ya se perdió. Entonces, la inspiración para la película viene de las imágenes de estos exploradores. Estas fotografías que todas nos hablaban de ese mundo que se perdió. Y todas estas fotografías eran en blanco y negro. Y estas fotografías lograban capturar eso, ¿no? Lograban capturar esa idea de que estás en otro mundo, en un mundo diferente. En un mundo extraño, en un mundo misterioso, pero en un mundo profundamente hermoso. La selva es muy monocromática y es muy aburrida visualmente. Puede llegar a ser muy aburrida visualmente. Mientras que el blanco y negro, nosotros lo que buscábamos era un expresionismo, ¿no? Un expresionismo naturalista. Y el blanco y negro nos lo daba. O sea, todo se volvía mucho más expresivo, todo se volvía mucho más interesante, todo se volvía mucho más misterioso cuando lo hacíamos. Es una apuesta, es una apuesta grande, pero realmente la película se ve mil veces mejor que el blanco y negro de lo que se veía en color. Sí, decidimos robar esta película en 35 milímetros. Que ya es un formato que se utiliza cada vez menos, pero que precisamente por eso es más valorado. Básicamente, el cine es un formato químico y el ser humano es químico. Es química, somos química. Somos un proceso químico en funcionamiento. El cine, al ser químico, captura eso muy bien. Mientras que los formatos digitales, al ser unos y ceros, no tienen esa química. Entonces tú lo sientes cuando lo ves, tú sientes cuando una imagen está hablando de algo más profundo. Es inexplicable, es indescifrable. Creo que el digital es muy bueno para hacer ciertas cosas, pero creo que lo que el filmico logra es una cosa que el digital, por su propia naturaleza, no puede lograr jamás. Entonces, para lograrlo entonces le metes granos de mentiras, o le metes efectos de postproducción y ese tipo de cosas, pero al final estás mintiendo. Entonces, yo siento que es como un poco... Me gustan los formatos digitales cuando son de muy baja calidad. Me gusta como el video de la cámara celular. Eso me parece que es una expresividad interesante, pero cuando el digital está tratando de imitar lo inimitable del filmico, pues realmente no me parece tan interesante. Realmente todas las películas que yo hago están muy profundamente relacionadas con los sueños y con llevarte a lugares diferentes. O sea, hay cineastas que les gusta trabajar lo cotidiano, lo que tienes aquí al lado, la calle, está bien. Pero a mí realmente lo que me gusta proponerle a la gente en el cine es llevarlo a otro lugar. Porque eso es lo que a mí el cine me ha dado. El cine me ha permitido vivir la vida y vivir desde otros momentos que pueden ser imaginarios, que pueden ser en el pasado, en el futuro, en galaxias lejanas o en la calle. Pero todo está... A mí en lo personal lo que me gusta es invitar al espectador a que llegue a lugares inimaginados. Y creo que no hay un lugar más inimaginado en el mundo que Colombia. No nos hemos dado cuenta, pero estamos viviendo una época de oro del cine colombiano. La cosa es que lamentablemente mucha gente se la está perdiendo. O está siendo más apreciada afuera. Pero si tú te sientas a ver, por lo menos se han producido mejores películas en mayor cantidad que nunca. Y pues por diferentes procesos de la vida la gente no las ve o no las aprecia o no las conoce o no se preocupa, los medios a veces no les paran bolas, lo que sea. Pero realmente a futuro eso es lo que va a quedar de esta época del país. O sea, así como lo que hoy miramos, nadie se puede imaginar... Te juro que en la antigua Grecia nadie se puede imaginar que esos platos iban a ser lo que iban a recordar de toda esa gran sociedad. Pero esos platos son los que están contándonos la historia de esa sociedad, ¿no? Esas vasijas, esos murales que en su momento de pronto no eran tan valorados. Lo mismo va a pasar cuando estas películas están hablando de la Colombia de hoy y hablarán para siempre de eso. Si lo queremos valorar o no, pues es otro problema. En una película no solamente se mueve como el espíritu creativo de las personas que trabajan dentro de una película, sino también como las voluntades, porque son muchas voluntades. El contacto que tienes con personas que no están experimentados en actuar es... 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 La Mesía honra de torno a ti, Dios. ¡Narajate! ¡No hay mauría de infierno!